Con la pintura de Sharon Williams se llegó a pintar lo que es el Estadio Castelao en Fortaleza, Brasil que para los que no sepan, en ese estadio se vivió el momento histórico del no era penal entre México y Holanda en el Mundial de Brasil del 2014. El San Francisco Cali.